Estamos en la frecuencia Somos Somos Adelante Señoras y señores Estamos en la música de Guarafera Por supuesto, bailamos ricos, vamos, se dice Qué bonito suelo, Maxime, esta noche ¿Cómo dice? Vamos Dame a beber Guarafera De Pisa Grosso Guaraipo Dame a beber Guarafera De Pisa Grosso Guaraipo Guarafera Guarafera Dame a beber Tu Sabroso Guaraipo Guarafera Dame a beber Tu Sabroso Guaraipo Guarafera ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarafera ¿Dónde va? Guarafera Guarafera ¿Dónde va? 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 Guarafera Guarafera Dame a beber Tu Sabroso Guaraipo Guarafera 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 ¿Dónde va? Guarafera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!